Esta es la original Mega Mezcla con Alex Sensation. No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía. No me digas nada, el tanto aquí he sido yo, me dañaron rosa tus espinas. Lluvia, lluvia, huesos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, lluvia, manos frías como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando, lluvia, mi ambiente, deseo y mi piel. Pero ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz como te amo. Que no me trate como tú y que me ame como tú. Como te prometí, nunca te prometí serte fiel. Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí. Que no te prometí, nunca te prometí por temor. Fallar, dedicar, cumplir con tu corazón. Fallar, dedicar, cumplir con tu corazón. Y te extrañé, lo admití, y regresé. Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo. Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo. Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido. Tú me haces falta, desde el momento en que di contigo. Tú me haces tanta falta, amor. No, 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 no No te prometí, nunca te prometí terminar Pero que si volvía sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y negrecé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, porque quieras negarlo, eres mía Mía, porque tenga mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así La mega mezcla Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, porque hueles muy alto, eres mía Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Que ha sido yo, me dañaron rosas tus espinas Lluvia, besos fríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, manos frías como la lluvia Lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ambiente deseo y mi piel Lluvia, que gota a gota Pero ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás No me digas nada Márchate No llames amor a tu hipocresía Lluvia, me dañaron rosas tus espinas Lluvia, besos fríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ambiente deseo y mi piel Lluvia, manos frías como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ambiente deseo y mi piel Lluvia, besos frías como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ambiente deseo y mi piel Lluvia, te gota fueron enfriando Lluvia, me dañaron rosas tus espinas Lluvia, que gota fueron enfriando Lluvia, que gota fueron enfriando y derramarme en tu cuerpo, y siempre amarte, amarte, amarte y amarte. Lluvia, de esos fríos como la lluvia, yo quería tenerte, desafiarme de ti y no me dejaste. Amiga, me dejaste con las caras. Lluvia, de esos fríos como la lluvia, tú no has podido quererme, y simplemente porque no has querido intentarlo. Lluvia, de esos fríos como la lluvia, tocaba tus adentros quería, sin embargo no me comprendía. Lluvia, de esos fríos como la lluvia, trataré de ser feliz con otras, no me digas nada y márchate. Música No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo, Música No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder, yo anduve más allá del deseo y el acto, tú estabas embriagada de falso querer. Música Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado, Música Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé, renuncio al calor que saciaba mis ansias, te dejo porque más ya no quiero perder. Música Me fallaste, me fallaste, tú no sabes ser fiel, me fallaste, me fallaste, tú no sabes querer, me fallaste, me fallaste, ya tú no cambiarás, me fallaste. Música Si, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado, si, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé, renuncio al calor que saciaba mis ansias, te dejo porque más ya no quiero perder. Música Me fallaste, me fallaste, tú no sabes ser fiel, me fallaste, me fallaste, no sabes querer, me fallaste, me fallaste, ya tú no cambiarás, me fallaste. Música Me fallaste, tú no sabes querer, chica, que desilusión y que mal sabor has llegado en mi corazón, me fallaste, tú no sabes querer, y en verdad, abusaste de mis sentimientos, me fallaste a tu promesa. Me fallaste, tú no sabes querer, es que, tú no sabes querer, tú no sabes lo que es esto. Me fallaste, tú no sabes querer, no, 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 no. Música Lárgate, me molesten las mentiras. Música Y fallaste, Me fallaste, tú no sabes querer Denuncio al calor que te hace a mi estancia Y que tú has destrozado Me fallaste, tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo O tu amor me dará lo que pido, ya lo verás Me fallaste, muchacha, pero que mala vestición Me fallaste, al fallarle a mi cariño Me fallaste, a la larga perderás Me fallaste, esto yo te lo aseguro Me fallaste, ¿y de qué manera? Amiga, déjame decirte todo lo que siento Ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio punto Conmigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir con este amor Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Y que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio punto Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Y si, al saber que tu amor ya tenía dueño Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo en ti Pero solo en sueños Amiga, tú quieras Como entiendes Si accedieras a mis reclamos Aunque sean por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Te maré tus letrañas Te iniciaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor Recídete No, no, no No me hace feliz, ni es cómico Que me haga sentir, un anónimo Si no soy para ti, puedes decírmelo Pero ya no me trates así, no soy de plástico Si me acerco a ti, no hay respuesta, no Y el amor no tocó, nuestra puerta y yo Puse todo de mí, pero llegó el adiós Porque ya me cansé yo y aquí ya nunca vemos dos Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo Y si la ocasión requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Si algo te sale mal, soy tu blanco amor No te importa dañar, sentimientos no Tampoco alojar, lleno sobre mi piel Es por eso que llego hasta aquí, hasta aquí te fui fiel Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo Si la ocasión requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no dañarás mis sentimientos Porque ya me cansé Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no seré tu blanco de amor Y mucho menos un anónimo Música Música Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No, no voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo No, no, no Música 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 Mía Porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía Mía Aunque quieras negarlo eres mía Mía Aunque tenga mis manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía Aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía 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 Que yo te enseñe la poesía Que le enseñe la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía Mía Aunque hueles muy alto eres mía Mía Aunque él tenga tu compañía Mía Yo soy quien tiene tu corazón Mía Aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía Y tú sabes bien que es así Mía Aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía 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 Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía Y aunque estés con él durmiendo y que el fondo sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía Entre sábanas llenas de amor No será fácil de olvidar Mía Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía No trates de engañarte No Él no podrá hacerte sentir como yo Así Mía 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 Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía Mía Y tú sabes bien que eso es así Porque le mostré a tu piel lo que es vivir Mía Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía 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 Mis huellas siguen marcadas en ti por eso Mía 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 Estoy presente en tu pensamiento cuánto darías porque él fuera yo Mía 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 Estás deseando lo sé Ven, escápate Mía 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 Solo una noche y nada más después te vas Música